Un poquito para explicar lo que es la competencia de Kata, los Kata son formas, son esquemas de defensa y ataques que están predeterminados y que tienen una aplicación al combate real. Cada uno de esos movimientos tiene una aplicación al combate, era la manera de entrenar esas técnicas por los maestros y hoy en día la competencia se realiza por enfrentamientos directos. Hay cinco jueces, cada uno de los competidores, uno tiene un cinturón rojo, es el que sale primero, en esta ocasión me tocó a mí salir de primero y los jueces tienen, y el otro competidor tiene una cinturón azul, los jueces tienen banderas y al final del encuentro, al final de que los dos han ejecutado su forma, los jueces deciden quién es el ganador levantando la bandera. Se evalúa la ejecución en base a lo que es las decisiones, el básico de lo que es el estilo que se está ejecutando, la fuerza, la precisión, el equilibrio y todos esos factores que los jueces toman para dar su decisión final. Este es un kata bastante largo, uno de los preferidos, es uno de los que se utiliza generalmente en las finales, es un kata super in faith, la traducción sería 108, pero también 108 movimientos, un kata que requiere mucha concentración. y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!